Pues muy buenas tardes a todos. Quisiera comenzar por agradecer la oportunidad de poder presentar en parte de mi trabajo y también por poder estar participando en esta convocatoria y poder haber llegado a esta etapa del proceso. Como ya lo comentó la doctora Carmen, mi nombre es Jonathan Peña Ramírez y bueno, pues quizás un par de diapositivas ya me voy a ahorrar o las paso muy rápidamente. Inicié, hice mi doctor grado de ingeniero por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en electrónica y telecomunicaciones y posteriormente realicé la maestría en electrónica y telecomunicaciones también en CISESE. Posteriormente fui a la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda, donde realicé mi doctorado en ingeniería mecánica y durante ese tiempo también obtuve el certificado como especialista en sistemas y control por parte del DISC, que es la abreviación para el Instituto Holandés de Sistemas y Control. Un poco sobre mi experiencia profesional. Estuve como investigador visitante en la Universidad Tecnológica de Eindhoven de diciembre del 2012 a febrero del 2013. Y en marzo del 2013 inicié un postdoctorado aquí en la Universidad de Tokio en Japón y posteriormente regresé a CISESE en 2014 para realizar una estancia postdoctoral. Después de lo cual inicié con la cátedra CONACYT. Soy de hecho de la segunda generación de catedráticos CONACYT. Y actualmente estoy de estancia sabática con la cátedra, pero también estoy aquí en el Instituto de Tecnología de Tokio como profesor asociado. Muy bien. Un poquito sobre mis áreas, mis principales áreas de investigación. Es así muy general. Quizás más adelante en la plática o al final se va a aclarar un poco más. Ahora se va a ver en qué temas se especializa más mi investigación. Pero hablando en el amplio espectro de los sistemas, mi investigación se enfoca sobre los sistemas dinámicos, que son sistemas que cambian su comportamiento con el tiempo. Es donde principalmente se enfoca mi investigación, el modelado de este tipo de sistemas, el análisis de su dinámica para poder eventualmente predecir su comportamiento. Y posteriormente la parte del control, de cómo poder controlar o inducir un cierto comportamiento deseado, que es la parte de control. Y últimamente, de dos o tres años para acá, he estado incursionando en la parte de robótica móvil. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que está, de hecho, en la frontera entre sistemas dinámicos y control, que es relacionado con los sistemas ciberfísicos. Y, bueno, estos sistemas, esta es una, de hecho, una línea de investigación que recién iniciamos en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones en 2018. Anteriormente no se abordaba esta línea como tal. Y la manera de iniciarla fue con un apoyo, bueno, un proyecto internacional financiado por la Universidad de Texas a través del proyecto, del programa Context. Que este programa lo que buscaba era que instituciones de Estados Unidos e instituciones de México iniciaran colaboraciones sobre temas relevantes. Entonces, pues, bueno, junto con mi colega Justin Roots de la Universidad de Texas en Campus Dallas, pusimos una propuesta en 2017, pero, pues, no tuvimos éxito. Es muy, era, es muy competido este programa y son aproximadamente de 10 a 12 los proyectos que se financian y son más de 100 las solicitudes. En ese entonces eran 150. Y, bueno, pero como no quedamos tan mal, no nos desanimamos y en 2018 la volvimos a meter. Y, afortunadamente, nos tocó la suerte y pudimos tener este proyecto, ¿verdad? Que corrió de 2019 a 2020. Y, bueno, pudimos también aquí incorporar a estudiantes de maestría de CICESET y estudiantes de doctorado de la Universidad de Texas. Muy bien, ¿qué son los sistemas ciberfísicos? Los sistemas ciberfísicos están compuestos por dos capas. Una capa física que describe un proceso o es un mecanismo. Y una capa virtual que es donde se implementan los algoritmos que van a controlar dicho sistema. ¿Verdad? Y la clase de sistemas ciberfísicos es relativamente amplia. Podemos encontrarles de sistemas de generación de energía, generación, transportación y distribución de energía, robótica, vehículos autónomos, procesos industriales, entre otros, ¿verdad? Y aquí, en los sistemas ciberfísicos, una característica es que los sensores que componen al sistema físico van a interactuar con los actuadores a través de una red, un canal de comunicación. Y es ahí donde se puede presentar un ataque al sensor para poder corromper la información que va a llegar al actuador. De hecho, esta figura puede ilustrar mejor esta parte de ataques en sistemas ciberfísicos. Entonces, tenemos una capa física que está compuesta por el proceso o el mecanismo a controlar, los actuadores y los sensores. Y la capa virtual, ¿verdad? Donde están todos los algoritmos de control. Entonces, dada que en general estas capas no están juntas, sino que hay un canal de comunicación entre ellos, pues es ahí donde se puede presentar una intervención a los sensores, ¿verdad? Y es un ejemplo clásico, frecuentemente se menciona, pues es el ataque del gusano Stuxnet, a una planta nuclear iraní, donde lo que este ataque hizo fue hacer girar a las centrifugadoras de uranio a velocidades muy altas, pero por periodos de tiempo muy cortos. Y después hacía que regresara a su velocidad normal las centrifugadoras, por lo cual era difícil detectar el ataque hasta que, pues, varios cientos de centrifugadoras se destruyeron. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? De sistemas, de un sistema ciberfísico bajo ataque. Entonces, lo que buscamos con este proyecto es poder encontrar o proporcionar técnicas de contención sobre las que ya existen, ¿verdad? Porque hay muchas técnicas de contención basadas en software, y estas, lo que nosotros queremos generar, son técnicas ortogonales, ¿verdad? Es decir, que no van en contra de esas técnicas que ya existen, sino más bien que las complementan. Y para el día de hoy quisiera enfocarme en presentar un trabajo que hicimos junto con mi colega Ricardo Cuesta, que por ahí vi que está conectado, y el doctor Justin Roots, en un caso particular de sistemas ciberfísicos, es decir, aquellos que tienen salidas periódicas, ¿verdad? Que las salidas de sus sensores caracterizan procesos periódicos. Y aunque pareciera que puede ser limitante esta condición de que sean periódicas las salidas, pues bueno, en realidad sí encontramos ejemplos, ¿verdad? Donde las salidas de un sistema pueden ser periódicas, como por ejemplo en robots bípedos, el caminar es finalmente un ciclo, ¿verdad? Es un movimiento periódico. Lo podemos encontrar también en una turbina eólica, o lo podemos encontrar en circuitos electrónicos, ¿verdad? Entonces, sí hay sistemas del mundo real donde podemos encontrar sistemas con salidas periódicas. Si vamos aquí a la figura que está en la parte derecha, podemos ver cómo nosotros abstraemos el problema, ¿verdad? Entonces, nos olvidamos de que es un robot o de que es algo en particular, un circuito, y más bien nos enfocamos en una ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, consideramos una ecuación diferencial que me va a determinar cuál es el comportamiento de ese sistema en el tiempo, y asociada a esa ecuación diferencial, lo que yo voy a tener es una salida, que la denotamos como y de t, ¿verdad? Y esa salida, pues, normalmente yo la puedo modificar con una entrada, que es el control, la entrada u de t, ¿verdad? Entonces, aquí en la salida es donde yo estoy considerando que es una salida periódica que cumple, pues, con esta bien conocida condición, ¿verdad? Que y de t es igual a y de t más una t capital, una t en mayúscula, para todo tiempo. Y ahora lo que voy a considerar es que está sucediendo un ataque a esa salida, ¿verdad? Entonces, ese ataque lo voy a representar por delta de t, y en realidad lo que voy a estar midiendo, entonces, va a ser la señal s de t, que está compuesta por la salida del sistema original, la salida original y más el ataque. Entonces, lo que buscamos es generar un detector, ¿verdad? Un detector que me dé una salida binaria, si ustedes quieren 0, 0 y 1, ¿verdad? Donde 1 es que hay ataque y 0 es que no hay ataque. Y la cuestión es cómo diseñamos este detector. Bueno, para poder diseñar el detector, echamos mano de herramientas disponibles en la literatura de sistemas dinámicos, y en una primera instancia utilizamos lo que es el mapa de Poincaré. Y el mapa de Poincaré, pues, básicamente es una herramienta matemática, ¿verdad? Que me permite tomar una trayectoria continua y convertirla en un mapa discreto, ¿verdad? Me permite convertirla en un mapa discreto, y también lo que me permite es reducir la dimensión, ¿verdad? Del problema. Entonces, la trayectoria, por ejemplo, puede ser que esté definida en R2, en el plano, y con el mapeo de Poincaré lo que voy a hacer es reducirla a una dimensión, ¿verdad? A una línea. Entonces, ese mapa de Poincaré, pues, está compuesto también por una sección de Poincaré, ¿verdad? Que es la que me determina la intersección de la trayectoria con... O yo defino esa sección de Poincaré para tener una intersección con el ciclo límite, y si esa intersección, si ese punto es siempre el mismo, pues, yo sé que es un comportamiento periódico, ¿verdad? Que es la línea azul, y si no, pues, tengo algo como lo que está en la línea negra. Y, bueno, ya usando esta herramienta, entonces, lo que hicimos fue decir, ok, vamos a olvidarnos, si se dan cuenta aquí, a partir de aquí, yo ya me estoy olvidando aquí del proceso, ¿verdad? Yo ya no sé qué hay atrás de YDT. Es decir, no conozco el modelo del sistema. Entonces, eso hace todavía un poquito más generar el problema, ¿verdad? Porque simplemente estoy diciendo, ok, que tu proceso tenga una salida periódica, es lo único que necesito, no necesito saber más. Esa salida periódica, lo que vamos a hacer es, vamos a poner algunas consideraciones sobre esa salida, ¿verdad? Y una de ellas es que sea derivable, que al menos pertenezca a la clase de función S1, su primera derivada exista, ¿verdad? Y de preferencia que sea una función suave, es decir, que existan sus derivadas de cualquier orden. Entonces, ya armados con la salida YDT y su derivada, lo que vamos a hacer es construir un ciclo, ¿verdad? Que es el ciclo gamma. Y vamos a definir la sección de Poincaré. Y la sección de Poincaré, pues, la vamos a tomar el eje horizontal, que es donde la derivada vale cero, ¿verdad? Entonces, todas las intersecciones del ciclo gamma con el eje X me van a generar un conjunto de puntos, ¿verdad? Y ese conjunto de puntos lo tengo aquí marcado por estos elementos de colores. Entonces, pues, y tienen un orden, ¿verdad? Entonces, empiezo aquí, es el elemento cero, posteriormente el elemento uno, elemento dos, y finalmente el elemento tres, y los voy a guardar, ¿verdad? Voy a almacenar esa información, ¿por qué? Porque esa es mi salida de mi sistema cuando no está bajo ataque, ¿verdad? Entonces, cuando mi sistema no está bajo ataque, yo grabo esto o construyo este conjunto, vamos a llamarlo limpio de datos, porque van a ser mi referencia. Y, bueno, ya después de que ya caractericé mi sistema, entonces sí ya puedo, incluso lo puedo hacer fuera de línea, y ahora sí ya pongo a correr mi proceso, ¿verdad? Y entonces, pues, es muy probable que en mi proceso tenga diferencias, ¿verdad? Entre lo que yo medí en el caso ideal y lo que está sucediendo en el caso en tiempo real, ¿verdad? Entonces, eso me va a generar un ciclo diferente, ¿verdad? Entonces, el ciclo azul es el ciclo generado por la señal original, y el ciclo en color gris es el ciclo real que ya estoy midiendo a la salida del sistema, ¿verdad? Entonces, el conjunto de puntos en Y lo voy a llamar el conjunto original, y el conjunto de puntos en rojo lo voy a llamar el conjunto atacado. Y, bueno, como en este punto suena tentador, querer hacer un detector de este tipo, ¿verdad? Decir, ok, pues ya tengo los puntos del conjunto original, tengo el conjunto atacado, pues comparo los puntos y veo si hubo un ataque o no, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que hace este detector. Simplemente lo que voy a hacer es decir, ok, si la derivada de la salida medida es igual a cero, entonces almaceno ese dato y comparo, ¿verdad? Si ese dato pertenece al conjunto de datos limpios, voy a decir, ok, no hay ataque, y de otra manera voy a decir, hay un ataque. Pero tiene muchas limitaciones este detector, ¿verdad? Y, por ejemplo, una de ellas es que, las voy a ilustrar en esta lámina. El caso trivial, digámoslo así, es cuando el atacante cambia completamente todos los datos, ¿no? Entonces, pues en ese caso es el detector que les acabo de comentar si funciona. Pero hay otro caso en el que, aquí estoy, el otro caso es, por ejemplo, cuando el atacante solamente me quita unos puntos de los puntos que yo estoy esperando, y entonces al comparar los puntos que hay, los elementos que hay en el conjunto S con los elementos que hay en el conjunto Y, pues yo veo que Y2 sí pertenece al conjunto Y, y yo veo que Y3 sí pertenece al conjunto Y. Entonces, el detector dice, ok, todo está bien, ¿no? Siendo que en realidad me están faltando dos muestras. Entonces, para ese tipo de ataques sigilosos no funciona. Otro caso es, por ejemplo, cuando el atacante, es un ataque en el que se intercambia la posición de los datos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta aquí, el conjunto S tiene los puntos Y0, Y3, Y2, Y1, y que son los mismos que en el conjunto Y, nada más que en orden diferente, ¿verdad? Aquí se intercambiaron de posición el Y1 y el Y3, y mi detector tampoco va a ser capaz de detectar esto. Entonces, ¿qué hicimos para poder resolver esto? Pues echamos mano de otra herramienta, esta vez de álgebra abstracta, que es la noción de grupo cíclico. ¿Y qué es un grupo cíclico? Bueno, aquí lo trato de explicar. Vamos a considerar que, por ejemplo, tenemos un grupo, y lo vamos a llamar H, que está asociado, obviamente, a una operación binaria, por ejemplo, bajo una suma. Y vamos a tomar un elemento Y que pertenece a ese grupo, ¿verdad? Y lo siguiente que necesitamos hacer es ver si ese elemento que pertenece al grupo es capaz de generar al grupo mismo, ¿verdad? Entonces, ese elemento Y, dado que estoy considerando la operación de adición, pues va a contener al mismo elemento Y, al operador identidad, y pues estos elementos, ¿verdad? Y entonces, si ese elemento Y genera al grupo H para algún elemento Y, entonces yo digo que el grupo H es un grupo cíclico, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un lápiz, muy rápidamente, un breve ejemplo que tengo por aquí. Por ejemplo, consideren ustedes el grupo... ¡Ay, caray! Aquí está. Por ejemplo, consideren ustedes este grupo, ¿verdad? Zeta 6, que es el grupo de los enteros módulo 6, ¿verdad? Está dado por 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el grupo de los enteros módulo 6. Entonces, si yo quisiera saber si hay un elemento de estos, de este grupo que sea capaz de generar a todos Zeta 6, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, por ejemplo, tendría yo que, si tomo el elemento 3, por ejemplo, o el elemento 3, y entonces voy a ver qué es lo que genera este elemento, ¿verdad? Entonces, el elemento 3, pues, por sí mismo sería... Tendría yo que empezar con el elemento 3, ¿verdad? 3, y entonces digo 3 más 3, pues, ¿a qué es igual? A 6, ¿verdad? Pero 6 módulo 6, pues, es 0, ¿verdad? Entonces, ese conjunto solamente... Bueno, ese elemento solamente me generaría estos dos elementos, y no sería un elemento que me genera el grupo cíclico. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tomo a 1, ¿verdad? Entonces, pues, yo tendría que... Pues, tengo que empezar con el 1, ¿verdad? 1 más 1, pues, es 2. 2 módulo 6 sigue siendo 2. 2 más 1 es 3. 3 módulo 6 sigue siendo 3. 4... 3 más 1, 4. 4 módulo 6 es 4. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a 5. Y después, 5 más 1 es 6, pero 6 módulo 6 es 0. Entonces, aquí yo ya encontré un elemento que me genera a todo el grupo... Este elemento, el elemento 1, me genera a todo Z6, ¿verdad? Y entonces, es un grupo cíclico. Entonces, usando esta noción, es que nosotros pudimos generar un segundo detector en el cual, pues, definimos un grupo cíclico, ¿verdad? En base a los elementos que están en el... Los elementos que están en el conjunto... Tanto en el conjunto atacado como en el conjunto limpio, ¿verdad? Y entonces, con este par de lemas que tenemos aquí, estos resultados técnicos que tenemos aquí, pudimos generar un detector que es el que está en la parte derecha de la pantalla. Y, en realidad, aquí lo que agrega el grupo cíclico es que ahora mi detector no solamente va a buscar que los elementos pertenezcan al conjunto, pero también va a buscar que tengan un orden, ¿verdad? Tienen que aparecer en un orden. Esa es la ventaja de haber utilizado el grupo cíclico, que le estoy dando un orden a mis datos. Y ahora, entonces, el detector, si vemos aquí, va a... Lo que voy a comparar es lo que está aquí, ¿verdad? Que la muestra anterior y la muestra actual deben de ser igual a la muestra anterior y la muestra actual del conjunto limpio, ¿verdad? Y si es así, pues, entonces no hay ataque, pero de manera contraria, pues, detecta un ataque. Entonces, si lo vemos de manera gráfica, este detector, pues, lo que tenemos sería algo así como esto, ¿verdad? En donde ahora vamos a poder proyectar los datos en el plano SI, SI más uno, ¿verdad? Es decir, voy a graficar el dato actual contra el dato siguiente, el que tengo y el que yo esperaría, ¿no? Y toda... Y aquí va a ser muy claro, o va a aparecer muy claro, las diferencias que haya entre el ciclo generado por la salida original y el ciclo generado por la salida atacada, ¿verdad? Pues, en este caso, por ejemplo, podemos ver el ciclo que está aquí en la parte izquierda. Podemos empezar, por ejemplo, aquí. Vemos que en el ciclo original va de S0 hacia S1, ¿verdad? Y entonces, en el plano yo busco S0 y S1, pues, está aquí, ¿verdad? Es un punto nominal. Pero yo veo que no se intersecta, ¿verdad? Con un dato del ciclo azul, porque yo esperaría... Los datos del ciclo azul los estoy indicando con un triangulito azul y, pues, si fuera el mismo dato, tendría que aparecer aquí encima el triangulito azul, ¿verdad? Pero no es así. Y entonces, esta proyección de los datos me ayuda a detectar fácilmente la presencia de un ataque. En los detectores anteriores, pues, lo que teníamos son detectores ideales, porque, pues, consideramos que lo que tengo es un punto, ¿verdad? Pero, pues, en la realidad, todas las señales vienen contaminadas con ruido. Y entonces, en lugar de tener así un ciclo bonito, lo que voy a tener, pues, es un ciclo que está... Vamos a llamarlo dilatado. Y entonces, en lugar de considerar un punto, lo que voy a considerar es un intervalo, ¿verdad? Y entonces, cuando yo hago las proyecciones de los datos, pues, no voy a considerar que los puntos estén uno sobre el otro, pero que más bien estén dentro de un cuadrado, una región, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Estoy pidiendo que esté dentro de una región y no sobre el punto. Entonces, eso relaja un poquito la condición en el detector y permite que tenga alguna aplicación práctica. Muy bien. Vamos un poco más desurados. Esto lo implementamos en una plataforma experimental que tenemos ahí en el laboratorio de SIS-S, que es un sistema más a resorte amortiguador. Y, bueno, en este sistema podemos tener fácilmente una salida o podemos inducir una salida periódica en el sistema, ¿verdad? Porque, pues, prácticamente es el comportamiento natural del sistema. Y, bueno, aquí solamente brevemente, como un comercial, como en YouTube de pronto salen comerciales, aquí también comercial, relacionado con ese mecanismo, recientemente junto con Erick Espinosa, que fue uno de nuestros estudiantes de maestría, y el doctor Ricardo Cuesta, encontramos algo que nos hizo muy curioso, ¿no? Encontramos el número de oro en la relación de amplitudes entre el movimiento de este carro y el movimiento de este carro, ¿verdad? Y no solo en la relación de amplitudes, pero también en la relación de las frecuencias, es la frecuencia natural y la frecuencia del sistema controlado, ¿verdad? Entonces, y, bueno, el hecho de que aparezca el número de oro no solamente tiene una implicación, pues, igual y desde un punto de vista o matemático o geométrico, pero también tiene implicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos trabajos que encontramos en el que el número de oro se utiliza, pues, para, en el diseño de antenas, para maximizar el ancho de banda y mejorar el ancho de banda y maximizar la ganancia de la antena. Y, bueno, en nuestro caso lo que sucedió es de que cuando, si la relación, si el número de oro aparece en la relación de las amplitudes, es porque en ese momento el sistema es energéticamente eficiente, ¿verdad? Entonces, el menor consumo de energía el sistema lo tiene cuando se mantiene o cuando el número de oro aparece en la relación de amplitudes. Bueno, este era solamente un pequeño comercial. Pasamos a la parte de los experimentos con ese sistema. Bueno, entonces, lo que hicimos fue inducir un ataque, un ataque, me parece que era como una suma de señales senoidales, y el efecto que tuvo en la salida, pues, es el siguiente, ¿verdad? A los cinco segundos se inició el ataque y como pueden ver ustedes aquí en la... Como pueden ver ustedes aquí en esta parte, a partir de ahí se indujo un ataque en la salida, y pues vemos cómo hay un comportamiento, ¿verdad? Cómo hay un cambio en el comportamiento, porque ya las señales no se parecen. Entonces, los dos detectores que les presenté pudieron detectar el ataque, pero un detector de los que hay disponibles en la literatura, que es un detector de... el detector de Ki cuadrada, no pudo... o lo detectaba de manera intermitente, ¿verdad? Y bueno, este es un ataque en el que incluso a vista se puede ver que hay un cambio, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con ataques más sigilosos? Por ejemplo, este, ¿verdad? En el que difícilmente a vista puede uno ver que algo está pasando. Aquí también inyectamos una señal, y podemos ver que el detector, el primer detector, pues, funciona de manera intermitente, pero el segundo detector que está basado en el mapa de Poincaré y en la noción de grupo cíclico, ese sí pudo detectar la anomalía, la falla, ¿verdad? Y, pues, el detector Key Square, que es uno de los reportados en la literatura, pues, solamente pudo detectar el inicio del ataque. Muy bien, entonces, hasta ahora podemos ver que... Esta puede ser una alternativa para detección de anomalías en sensores para los cuales se están midiendo señales periódicas. Una de las ventajas es que no se requiere conocimiento del modelo, ¿verdad? En ningún momento hablamos de modelo. Y esta combinación de herramientas matemáticas, por ejemplo, el mapa de Poincaré y el grupo cíclico, pues, hace que nuestro detector fuera extremadamente sensible, ¿verdad? Y, bueno, aquí algunas de las cosas que están todavía pendientes es cómo, obviamente, hacerlo, pues, que funcione para señales no periódicas, cómo reconstruir el ataque para poder eventualmente cancelarlo en el lazo de control, ¿verdad? Bueno, pues, esta es una primera parte de la plática, que ya me pasé un poco aquí de tiempo. Lo siguiente que les quiero compartir es también relacionado con... Pues, se podría, de alguna manera, relacionar con un ataque, pero es la detección temprana de enfermedades, ¿verdad? La detección temprana de enfermedades. Y esto es el proyecto en el que actualmente estoy colaborando aquí, ¿verdad? Entonces, normalmente tenemos estos tres estados, ¿verdad? Como está en la bonita figura de la parte de arriba, la cual es de un boletín de aquí, de la Universidad de Kitazato, del departamento de este... o del Centro de Investigación de Medicina Oriental. Y vemos cómo en la primera parte, pues, estamos... Está la niña en un estado saludable, pero después llega a un estado que se llama un estado mibio, ¿verdad? El estado mibio en japonés, pues, es un estado de pre-enfermedad, ¿verdad? Entonces, el estado de pre-enfermedad es cuando no estamos enfermos, pero tampoco estamos sanos, ¿verdad? Es ese instante antes de caer enfermos. Y, pues, bueno, la idea es que justamente una vez que estamos en este estado, que nos estamos acercando a este estado mibio, poder tomar las acciones necesarias para poder regresar al estado sano y no caer al estado de enfermedad, ¿verdad? Y una manera de analizar esto, pues, es justamente con sistemas dinámicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto se puede ver como esa transición de un estado saludable a un estado de pre-enfermedad, a un estado ya de enfermedad, pues, se puede ver como una bifurcación, ¿verdad? Una bifurcación, hablando en términos de sistemas dinámicos. Déjenme ver si puedo cambiar aquí. Ok, ya. Entonces, lo que vamos a considerar aquí es que, desde el punto de vista de sistemas dinámicos, es que el estado de salud, en el estado de salud, pues, yo estoy en, si hablamos de un potencial, por ejemplo, de energía, pues, yo estoy, o mi cuerpo va a estar en un equilibrio, ¿verdad? Alrededor de un equilibrio. Pero conforme me acerco al estado de pre-enfermedad, pues, ese equilibrio va a empezar a perder estabilidad y se van a presentar fluctuaciones alrededor de ese equilibrio, ¿verdad? Y si no hay acciones correctivas aquí, pues, voy a caer en otro equilibrio, pero que ahora ese equilibrio va a ser el estado de enfermedad. ¿Cómo lo podemos caracterizar en términos de los valores propios del sistema? Bueno, para hablar de los valores propios, primero tengo que definir que estamos considerando o que vamos a modelar esto como un sistema dinámico que a lo mejor puede llegar a tener una dinámica no lineal, pero que yo lo puedo linealizar, ¿verdad? Entonces, el sistema linealizado lo voy a poder analizar en base a sus valores propios, ¿verdad? Los valores propios de la matriz que lo representa. El estado de enfermedad, pues, va a corresponder cuando todos los valores propios están del lado izquierdo del plano complejo. Bueno, conforme yo me acerco al estado de preenfermedad, entonces uno de los valores propios, el valor propio dominante, se va a acercar al eje imaginario, ¿verdad? Es decir, va a acercarse a cruzar hacia la parte derecha del plano complejo. Y una vez que eso sucede, pues, otra vez ese valor propio máximo va a regresar a un nuevo equilibrio, pero ya va a ser ahora en el estado de enfermedad. Y bueno, para analizar este escenario, echamos mano de una teoría que se llama la teoría de Dynamical Network Biomarkers, que está en esta referencia, en la cual estamos asociando la dinámica del sistema descrita por esta ecuación con sus respectivas matrices de covarianza, ¿verdad? La matriz de covarianza del estado del sistema y la matriz de covarianza del vector de ruido del sistema. Este W, aquí se está caracterizando o se está considerando el ruido intrínseco que existe, pues, en los sistemas biológicos, ¿verdad? Entonces, este W, pues, en realidad es un vector de ruido gaussiano con media cero y una cierta desviación estándar. Lo interesante es que hay una relación entre la matriz de covarianza tanto del estado como del ruido con la matriz de covarianza que describe la dinámica del sistema, la cual está dada por esta ecuación, que en la teoría del control, pues, es una ecuación bien conocida que se llama la ecuación de Lyapunov. Y aquí lo interesante es que el resultado interesante es que cuando el valor propio de la matriz A, el valor propio máximo de la matriz A, que lo voy a llamar lambda D, se acerque a cero, pues, la matriz de covarianza va a diverger, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, que los estados asociados al sistema X punto igual a X más omega, pues, también van a hacer, van a exhibir fluctuaciones grandes alrededor del punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, y para poder investigar más a detalle esto, pues, construimos un modelo fenomenológico, utilizando lo que son sistemas Y oscilatorios, que finalmente estos sistemas, lo que su característica es justamente que la salida, pues, no converge a un punto de equilibrio, pero tiene, o bueno, inicia en un punto de equilibrio, pero eventualmente puedo modificar su parámetro para que empiece a oscilar. Entonces, ¿y eso cuándo pasa? Bueno, cuando los valores propios de la matriz que, de esta matriz que describe la dinámica del sistema, se acercan al eje imaginario, ¿verdad? Entonces, y otra característica es que estos sistemas son sistemas de fase no mínima, ¿verdad? Sistemas que tienen ceros en el lado, en el plano, en este caso, sistemas que tienen ceros en el lado derecho del plano complejo. Y con esto lo que se hizo fue, pues, construir una red en la cual tenemos la dinámica de los genes. Tenemos una primera capa que es la, me va a escribir la red intracelular y otra que me reescribe la red intercelular, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos aquí. Esta matriz L-intra me va a describir la topología dentro de la célula y esta otra me va a describir la interacción entre células, ¿verdad? Usando, pues, teoría bien conocida para el análisis de este tipo de redes, pues, pudimos diagonalizar esta red para simplificar el problema de análisis y reducirlo a este bloque de ecuaciones. Y lo que encontramos fue que el estado de pre-enfermedad se puede detectar si la bifurcación ocurre a consecuencia del acoplamiento K1, pero no se puede detectar si ocurre a consecuencia del acoplamiento K2. Entonces, en otras palabras, podemos detectar el estado de pre-enfermedad si la bifurcación ocurre dentro de la célula, pero no lo podemos detectar si ocurre a consecuencia de la interacción entre células. Ese fue un resultado que recientemente acabamos de obtener y que estamos, bueno, enviamos un artículo al congreso del IFAC que va a ser el próximo año aquí en Japón, en Yokohama, y pues estamos ahorita a la espera de los resultados, ¿no? Solamente para ilustrar esto de manera numérica, consideramos una red, ¿verdad? Donde tenemos ocho genes dentro de una célula, ¿verdad? Configurados de esta forma, como en un cubo, y en total vamos a tener cuatro células, ¿verdad? Idénticas a esta. Entonces, esos son los discos naranjas. Y aquí lo que observamos era lo que les comentaba, ¿verdad? Que al ver las fluctuaciones, bueno, cuando el valor propio máximo del sistema linealizado se acerca a cero, entonces va a haber fluctuaciones alrededor del equilibrio, ¿verdad? Aquí las vemos, estas fluctuaciones. Y la característica de estas fluctuaciones es que son lentas, ¿verdad? Y esto lo puedo identificar también del promedio, de la medición de los promedios en las células, ¿verdad? Pero si la bifurcación ocurre como consecuencia de K2, que es en el caso de lo que está en la pantalla, en el lado derecho, pues entonces, a pesar de que sí hay fluctuaciones, debido a que estoy muy cerca del punto de bifurcación, si yo mido el promedio de los estados de la red, yo no voy a observar nada, ¿verdad? Aquí se ve claro que no puedo distinguir que está pasando nada, ¿no? O sea, pareciera que es el estado de equilibrio y pues las fluctuaciones normales debidas al ruido. Aquí es muy evidente, es muy claro esas fluctuaciones, pero aquí pues no es claro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de sistemas. Otra cosa interesante es que después de la bifurcación, bueno, hay un par de bifurcaciones que pueden ocurrir, ¿verdad? Una de ellas es una bifurcación tipo hub y después del punto de bifurcación, pues la red converge a un, o los estados de la red convergen a un ciclo límite y cuando la bifurcación es una bifurcación tipo nodosilla, pues entonces los estados convergen a un estado de equilibrio diferente al original. Bueno, en este caso, bueno, lo que les presenté son modelos que, un modelo de una red que es un modelo fenomenológico, ¿verdad? Que reproduce estas transiciones de un estado a otro pasando por un estado de bifurcación. Lo que pudimos observar es que las bifurcaciones, si las bifurcaciones ocurren dentro de la célula, podemos hacer, podemos identificar fácilmente las fluctuaciones, pero si ocurren a consecuencia de la interacción entre células, entonces no son identificables midiendo el promedio de los datos, ¿verdad? Y en lo que se está trabajando ahorita, pues es en cuestiones considerar datos que son de alta dimensión, pero con pocas muestras, ¿verdad a qué se refiere esto? Pues que son muchos, que es un sistema que contiene muchos estados, pero realmente a lo que yo tengo acceso, pues es solamente una pequeña fracción de esos estados y aparte no los tengo de manera continua, sino que los tengo de manera, acceso a ellos de manera discreta, ¿verdad? Solamente algunas cuentas muestras. Entonces, en el caso que analizamos ahorita, estamos considerando pues que tenemos todo disponible, pero bueno, queremos extenderlo al caso más realista, que es cuando tenemos solamente unas cuantas muestras disponibles. Muy bien, bueno, pues finalmente quiero brevemente pasar por lo que serían los planes a futuro. Me gustaría continuar con el tema que tengo, ¿verdad? Que es uno de los temas que tengo actualmente ahí en SIS-S, que es análisis, sincronización y control de sistemas complejos. Entre otras cosas, pues me gustaría poder realmente iniciar con el laboratorio de sistemas dinámicos, porque no he tenido la oportunidad de, apenas me asignaron el espacio una semana o como un mes antes de que me viniera para acá, pero no estaba listo, ¿verdad? Estaban haciendo remodelaciones. Entonces, no hemos podido pasar nuestro equipo para este laboratorio y ya tenemos un poco, estas fotos son de equipo que tenemos. Ya no cabe aquí en las láminas, ya tampoco cabe en el laboratorio del doctor Joaquín, ya me está corriendo de ahí también. Entonces, queremos empezar este laboratorio y pues está asociada a este tema de investigación, el cual también está asociado a un proyecto de ciencia básica, del cual soy responsable técnico. Ahorita estamos en espera de que Conacyt nos autorice la extensión y nos deposite la tercera etapa del proyecto. Entonces, esperamos que se extienda a 2023. Este fue un proyecto que tuvimos, es un proyecto de grupo de investigación, donde participa el Simvestab Saltillo, el Simvestab Zacatenco y otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, aquí, como comenté, tengo el gusto de poder dirigirlo. El equipo de trabajo que me acompaña en esta aventura, pues son mis colegas, que muchos de ellos han andado, todos de hecho, en algún momento han andado en los pasillos de CISESE. Y asociado con esta lina de investigación, tengo este trabajo que, de alguna manera, es un trabajo que estoy muy orgulloso de él, porque fue mi primer artículo en CISESE. Y lo hicimos en colaboración con una empresa que se llama Empresa Mexicana, Reloje Centenario. Y aparte apareció en una buena revista. Se le hizo bastante ruido en los medios. Bueno, los medios hicieron bastante ruido de este artículo en algunos periódicos, principalmente de Holanda, porque Christian Huygens fue un científico holandés. Entonces, ahí hubo mucha difusión del trabajo. Y de acuerdo a este portal de Almetric, pues tiene bastante atención y se refleja también en el número de citas a este trabajo. Posteriormente, otro tema de investigación que también quiero abordar es el de los modelos neuronales y sus aplicaciones. En particular, desarrollar y mejorar modelos neuronales, modelos matemáticos neuronales existentes y eventualmente poder construir lo que llamaríamos un cerebro electrónico, que sería una interconexión de neuronas implementadas de manera electrónica y buscar aplicaciones a robots móviles. En ese sentido, ya tenemos algunos avances. Ya tenemos, hemos construido nuestras neuronas ahí en CICESE y hemos tenido tesis de maestría, presentaciones en conferencias internacionales y un artículo de revista En Progreso sobre esta temática. Y una tercera línea de investigación sería sobre robótica móvil. En particular, desarrollar controladores de baja consumo energético para inducir comportamiento coordinado en robots móviles y también integrar plataformas robóticas para asistencia humana. En ese sentido, pues también ya tenemos este robot que es el Usarion, el Rosbot 2.0 Pro y también hemos adquirido cuadrirotores, ¿verdad? Que ahorita los tiene mi compañera América Morales a préstamo en Simvestab, porque yo me vine para acá, pero bueno, tienen UV de vuelta. Y también asociado con esta línea de investigación, actualmente hay una tesis de maestría en la que se está diseñando un robot para asistencia para personas invidentes. También desarrollamos una estrategia de evasión de obstáculos, tanto estáticos como dinámicos, basada en sincronización de neuronas. Y con un estudiante de doctorado que estoy codirigiendo en Simvestab Saltillo, pues realizamos esta investigación sobre coordinación de robots, de un enjambre de robots, utilizando acoplamientos dinámicos. Y una cuarta línea de investigación que me gustaría finalmente abordar es sobre sincronización en redes de energía híbridas, en las cuales están compuestas por fuentes de energía clásicas y fuentes de energía renovables, ¿verdad? Entonces, una característica del Power Grid o de la red eléctrica convencional es que se basa en generadores los cuales operan de manera asíncrona, ¿verdad? Es como si los generadores estuvieran interconectados entre ellos, pero en realidad, pues, esto no es un acoplamiento físico, pero es un acoplamiento electromagnético. Entonces, los generadores trabajan de manera asíncrona y esto le da estabilidad a la red. Sin embargo, cuando se introducen generadores generadores basados en energías renovables, entonces, ya no tienen esta característica de que se autosincronicen con la red, ¿verdad? Porque esto se da de manera natural por las características del sistema, ¿verdad? Es un efecto electromagnético. Pero aquí no sucede cuando se reemplaza un generador por un generador basado en una energía renovable. Entonces, lo que se puede hacer es, pues, es inducir, ¿verdad? Esa sincronía a través de control, ¿verdad? Utilizar el control para inducir esa sincronía en el sistema. Finalmente, también, pues, bueno, me gusta mucho participar con estudiantes entusiastas y talentosos, ¿verdad? Por lo tanto, me gustaría seguir colaborando con estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales. En ese sentido, pues, ya he tenido el placer de colaborar con estudiantes, que aquí pongo sus fotos, ¿verdad? Todos se ven contentos. Y también estudiantes de doctorado y también un investigador postdoctoral, José Luis Echenausía, que recientemente, en estos días, al finales de octubre, va a terminar su postdoctorado. Estuvo colaborando conmigo durante dos años ahí en el CISES. Y esperemos que Conacyt le dé su... Participó por una cátedra, pero no tuvo suerte, pero le dieron la oportunidad de extenderle una posibilidad de que quizás le extiendan el postdoctorado por dos años más. Entonces, está en espera de eso. Bueno, también un poco de... Lo que me gustaría continuar haciendo es difusión, actividades de difusión y divulgación. En ese sentido, también ya hay algunos antecedentes, ¿verdad? Tenemos una exposición en el Museo de Relojería Alberto Olvera Hernández, en Zacatlán, Puebla, donde tenemos el experimento, o la versión moderna del experimento de sincronización espontánea de Christian Huygens. Recientemente hicimos una exposición en el Museo Caracol de Ciencias, donde tuvimos la exposición interactiva El maravilloso mundo de los sistemas complejos, el cual estaba inicialmente planeada para un mes, pero la gente del museo nos contactó para poderla tener un mes más. Entonces, estuvo durante dos meses y se pudieron hacer las gestiones necesarias para que esa sala en particular fuera de acceso libre para el público. Y también en 2020 pudimos escribir un artículo de divulgación en una de estas revistas internacionales e incluso fuimos, aparecimos en la portada, ¿no? Aquí está, Swinging Secrets, White Pairs of Pendulums Can't Move in Synchrony. Esas son algunas de las actividades que me gustaría seguir realizando y pues les agradezco mucho su atención.